Con tus defectos, tus palanques y tus huecas Porque entrego mi libertad Amarte en mi cuerpo es natural Cuando estás junto a mí Fortaleza es mi voluntad Me haces desear ser tu hombre ideal De ti no quiero escapar Aunque aceleras mi corazón Mi motivo perfecto y mi causa de amor Y no mentiré o si ya verás Al prometerte que a mi lado no sufrirás Aunque no negaré que de vez en cuando hable una discusión Y que probablemente la terminemos haciendo el amor Porque entrego mi libertad Porque entrego mi libertad Amarte en mi cuerpo es natural Cuando estás junto a mí Fortaleza es mi voluntad Me haces desear ser tu hombre ideal De ti no quiero escapar De ti no quiero escapar Porque aceleras mi corazón Mi motivo perfecto y mi amor Mi motivo perfecto y mi amor Mi motivo perfecto y mi amor Cuando estás en su corazón Que se halla tu otra idea De ti no quiero escapar De ti no quiero ser su corazón De motivo de tu amor De amor De motivo de tu 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 amor